Hoy, en El Explicador, la materia que con frecuencia es la que causa la mayor cantidad de problemas en las escuelas modernas, puede ser enseñada con mucha facilidad con una técnica que usa música en forma novedosa. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la evidencia encontrada en meteoritos revela que el sistema solar casi fue destruido después de su formación. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.